La Llecita de Tierra 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 Bueno, ¿y tú dónde has aprendido esos piropos? Porque venimos del viejo Madrid, tierra de grandes poemas y de cires. Y para que veas que bien decimos los piropos, mi tuna y yo te dedicamos la siguiente canción, el piropo madrileño de la zarzula, el piropo madrileño de la zarzuela María Manuela. Es el piropo madrileño de la zarzula, 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 el piropo madrileño de la zarz ¡Preciosa! 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 ¡Loreta! ¡La mera y hierba buena! ¡Bonita, sale rosa! ¡Loreta! ¡Vamos ya! Es el piroco, piroco madrileño Y un mal santo que se cata por el aire Es una sal de ganas del amor Es el don aire personal que se compreta Es el piroco, piroco santero Un mensaje de la ovela, nos hace cabrera Por un cantor, la luz y pasquilera Una mujer que deja cabrera ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Loreta! ¡La bella y hierba buena! ¡Bolita, sale rosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por esos aplausos espontáneos! ¡Muchas gracias! 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 Compañeros, no merecéis mi mismo destino. No merecéis estar muertos. Y estar aquí en el cielo. ¿Por qué no intento luchar por el amor de mi amada Ramona? Vamos a rebobinar esta historia para volver de nuevo la vida y conseguir que vuelva a mí. Revolvemos esta historia para volver de nuevo a la vida. No me acuerdas. Esta sí, esta sí. Este no, este tampoco. Hay que ver esto de Tinder. Esto de Tinder es bueno para amantes. ¡Uy! El chico más majo aparece por ahí de nuevo. ¡No, no, no, no! ¡Bella Ramona! Tú eres mía. Yo sabes que daría mi vida por ti, que te quiero con locura. Haré todo lo que tú me pidas. Adelgazaré. Me apuntaré al gimnasio. Me iré a Turquía a hacerme un implante capilar. Incluso me sacaré. Abriré una cuenta en Instagram por ti. Pero ámame, por favor. Yo te amo, Tuno Montoya. Eres el amor de mi vida. Sin ti no podría vivir. Pues ámame, o déjame, o tómame. Sí, te tomo. ¡Atra vez! Un aplauso. Y así esta bella historia de amor queda terminada. He luchado por mi amada, porque soy Tuno. Y como buen Tuno tengo hidalgura, nobleza y honor. Y como cantando, quien canta su mala espanta, ahora cantamos la canción. Canta, 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 canta. Ya nos vamos. ¡Guitarras! Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Te abrigo de besar a una oración, a ver si se compone mi destino. La charla de que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me duele. Si tú también te vas, me queda la tuveza. No dejes que me duele, por favor. Si tienes corazón, te enseñalo y te besa. Canta, 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 que tu chichas canta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita, baña de mi alma llora. Canta, 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 canta. Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de besar a una oración, a ver si se me impone mi destino. No recuérdate que siempre te adoré. No dejes de mentir a tu pobreza, ya todo lo que pude se me fue Si tú también te vas, me queda la tristeza No dejes que me muera por favor, si tienes corazón, enséñale a regresar Canta, canta, canta que tu dicha, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita, blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta que tu dicha, canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita, blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta que tu dicha, canta que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita, blanca, mientras te alba llorar ¡Muchas gracias, señor! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Murcia! Canta, 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 palomita, blanca, mientras te alba llorar ¡Canta, canta, 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 que tu vicha, canta, canta, Dios te adora! ¡Canta, canta, canta, palomita, blanca, mientras te alba llorar! ¡Canta, canta, 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 palomita, blanca, mientras te alba llorar! ¡Gracias!